TROPICAL SAN ANDRE Es que no tengo de pensar, eh Desde que por primera vez te Estabas bella y como eres tú Con tu camiseta blanca y azul No me parecía posible que Entre tanta gente ahí pudieses tú fijar De mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero, ¿quién lo dice ya? Cuando me sonreíste sin hablar Fue como si empezara yo a volar Parece inevitable nuestro amor Ya no tenemos miedo ni al dolor Prométeme de nuevo que Es cierto que es así ¿Qué estás buscando? Tú solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer? Y ahora ya me sabe a ti Música 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 Júrame que nunca acabará Que no es la primavera que se va Lo que más quiero yo es tenerte aquí Música Mi vida ahora ya me sabe a ti Música 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 Música